El aumento de la cobertura de los servicios públicos en los territorios donde operamos es un aporte esencial del Grupo EPM al desarrollo sostenible. Nos instalamos en un sector llamado de zona de alto riesgo. Sin embargo, debido a los desplazamientos, se salió de las manos y esto se pobló de manera muy rápida. Eso fue un impedimento muy grande para que pudiéramos obtener aquí servicios públicos. El tema del agua también fue una odisea acá porque acá la gente se la ingenió y se construyó un pozo, un pozo que el agua allí llegaba contaminada, pero era lo único que teníamos para abastecernos. Y ese día fue maravilloso. La gente ese día se bañó con el agua por primera vez, con agua potable, pues te digo. Contamos con un servicio tres horas y media por día, pero que realmente nos las mandan todos los días. Aquí hubo una transformación tremenda, o sea, el hecho de uno levantarse en la mañana y abrir la llave y ver caer el líquido, o sea, eso uno como que es una satisfacción tremenda. Y uno dice, guau, esto es verdad, tóqueme porque no me la puedo creer. Los programas de acceso y comprabilidad en las empresas del Grupo EPM incluyen expansión permanente de la cobertura, electrificación rural, facilidades para financiar cuentas, modalidades de prepago para energía y agua, pago de la factura por cuotas, crédito para equipos de consumo, entre otros. Como logro destacado en este tema, gas natural de EPM alcanzó en 2014 cobertura en 79 poblaciones de Antioquia.